Hola, Sandra. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te sientes hoy? Muy bien, muy contenta y muy lista de estar aquí. ¿Te podemos hacer unas preguntas? Sí, claro. ¿Me acompaña? Vamos, vamos. A ver, ¿cómo te describirías en tres palabras? Mujer, la más importante, mexicana y musulmán. Una de las maneras en las que se te ha catalogado es como una rebelde con causa. ¿Por qué crees? Yo creo que... Qué buenísima pregunta, fíjate, porque es un poco deep, pero siento que uso mis redes sociales y la plataforma en cuestión maquillista para hablar de temas que son extremadamente importantes para mi comunidad y también para personas que se ven como yo, que practican lo que yo practico o simplemente para personas que también se quieren levantar para esas causas que son sumamente importantes, de las cuales muchas personas no hablan. ¿Cuáles son las ideas más erróneas que la gente ha tenido de ti? Que ya no soy mexicana porque soy musulmana, que no puedo ser las dos, que ser mexicana no es parte de mi identidad ahora que uso hijab, que no hablo español, que ahora soy árabe, que tengo una causa alterna de por qué me convertí. Yo creo que hay muchas cosas que la gente piensa de una persona cuando se convierte, pero uno nunca deja de perder su esencia. ¿Qué similitudes encuentras entre las costumbres islámicas y su cultura latina? Muchísimas, son muy similares. De hecho, los valores son los mismos, la familia, ese amor por la familia, ese amor de, no sé, a la cultura, la cultura islámica es impresionante. La verdad es que es muy, muy rica, al igual que la cultura latina. ¿Cuando maquillas, qué es lo que más disfrutas? Todo, me encanta la conversación con las personas, conocerlos, saber un poquito más de ellos, que me platiquen qué es lo que les gusta, lo que no les gusta. Es una conexión muy bonita con la gente cuando la estás maquillando. Siendo una pionera en la industria del maquillaje, ¿cómo te gustaría seguir contribuyendo en ese mundo? Yo creo que seguir creando trabajo que le llame la atención a la gente, que pueda ser un tema de conversación importante para seguir hablando de temas que nos importan a todos nosotros, los que somos artistas, conversos, latinos. Ser relevante, poner a toda la gente latina en el mapa. Estamos en Shangri-La, en Honolulu, Hawaii, donde estás haciendo una residencia artística. ¿Qué es lo que más te entusiasma? Todo, me encanta todo. Lo que me gusta mucho es como que es un lugar donde vienes, te desconectas y te vuelves a conectar con la naturaleza, con el arte, con todo lo que este museo tiene que ofrecer. ¿Qué es lo que más te sorprendió de Doris Duke? Yo creo que es su valentía de hacer cosas que por lo general en esa época las mujeres no harían. Era una mujer que tenía mucho carácter en cuestión de hacer las cosas que le gustaban sin importarle el que dirán. ¿Y qué es lo que más admiras de ella? Todo, todo. Era una mujer muy completa, era una mujer que se aventó, como decimos en México. Es una mujer que hizo las cosas como a ella le gustaban y nos ha dejado este paraíso para nosotros poder admirar todo eso. Una mujer con legado. ¿Consideras que Doris Duke fue una rebelde con causa? Claro, fue una mujer que tenía una causa muy grande y es por eso que nosotros podemos venir y asistir a este museo el día de hoy. Ella, o sea, por partes de todo el mundo, trajo arte, nos está inspirando con todo lo que ha dejado. El hecho de que haya podido compartir con todos nosotros este pedacito tan importante de su historia, siento que es más que rebelde. Sandra, ¿y cuál es tu mensaje para las mujeres que te ven a ti como inspiración? Que sigan luchando por sus sueños, que no solamente tengo que ser yo la persona que las inspira, pero que se inspiren en ellas mismas, en lo que aman, en lo que les gusta. Sigan luchando por todo eso que a ustedes las hace feliz. Gracias, Sandra, por tu tiempo. De nada. Bye.